Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 30 minutos del día 19 de septiembre del año 2024 se ha iniciado la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, como siempre, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, Jorge Cortés Galindo, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado y Yulia Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para elegir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto tres, lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fecha 5 y 15 de septiembre del año 2024, respectivamente. Punto cuatro, lectura. Turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 22 de agosto del año 2024, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 2023. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura, para que se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 860 millones 340 mil 155 pesos con un centavo a 864 millones 683 mil 22 pesos con 66 centavos, moneda nacional. De igual manera, se autorice la ampliación presupuestal para el pago de adendum hasta por la cantidad de 4 millones 342 mil 867.65 centavos, equivalente a 25 por ciento monto total de la obra denominada construcción de la glorieta para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yahualica, tramo Tepatitlán, Yahualica. Esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso B. Dictamen con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la de planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura, para que se autorice la realización y ejecución de la obra denominada carga y retiro de material producto de la excavación y construcción de los muros de contención en carriles de vuelta a la derecha en el ramal de Yahualica y en el ramal de ingreso a la avenida Luis Donaldo Colosio, de la carretera federal número 80, hacia el centro de la cabecera municipal. Esto por la cantidad de 3 millones 26 mil 100 pesos con 84 centavos, moneda nacional. Esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024, de 864 millones 683 mil 22 pesos con 66 centavos, a 867 millones 593 mil 469 pesos con 05 centavos, moneda nacional, conforme al dictamen adjunto. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la creación del proyecto, las ampliaciones presupuestales respectivas, así como recibir en donación un camión de bomberos en los términos del dictamen adjunto. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Punto 6. Son varios. Punto 1. Escrito de la fracción del Partido Independiente por parte del ciudadano regidor Ramón González González. Punto 2. Petición de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto 3. Petición de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez. Punto 4. Petición de la fracción del Partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de decisión de Ayuntamiento Ordinaria y Solemne de fechas 5 y 15 de septiembre del año 2024, respectivamente por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura al turno agendado. Con gusto, presidente. Se realicen brigadas de bienestar y salud para animales en situación de calle, así como campañas para su adopción. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de desarrollo sustentable con servicios públicos municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Efectivamente, elegidores, proponemos pase a las comisiones mencionadas para que sea debatido y en su momento dictaminado, si es necesario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el turno propuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que corresponde al número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura, para que, primero, se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024, de 860 millones 340 mil 155 pesos con 0,01 centavos, a 864 millones 683 mil 22 pesos con 66 centavos, moneda nacional, conforme a lo siguiente participaciones federales 2020, por un importe de 4 millones 342 mil 867 pesos con 65 centavos, moneda nacional. Segundo, se autoriza la ampliación presupuestal para el pago del adendo hasta por la cantidad de 4 millones 342 mil 867 pesos con 65 centavos, moneda nacional, equivalente a 25 por ciento del monto total de la obra denominada Construcción de la Glorieta, para el mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, recurso que será con cargo a la partida 615 Construcción de Vías de Comunicación, con fuente de financiamiento 50 mil 324 participaciones federales 2024, esto de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Muchas gracias, secretario, regidores, ya lo mencionó, el punto primero es para la ampliación de 4 millones 342 mil 867.65 pesos, y el punto segundo, para que se autorice la ampliación presupuestal del adendo hasta por la cantidad mencionada, que equivalente a un 25 por ciento del monto de la obra denominada Construcción de la Glorieta, para mejoramiento de intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno, es el nombre que la SICT le da, es la obra que conocemos como La Glorieta, que se está construyendo en el crucero Colosio con carretera a Yagualica. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. En esta última sesión yo tengo algunas observaciones de este punto, que voy a tratar de ser muy concreto. La primera es, son 4 millones 342 mil pesos de participaciones federales. Así en marco lo de participaciones federales, por aquello que se dice que no llega a recurso federal. Aquí hay 4 millones 300 mil más. Y con lo que respecta a la asignación de La Glorieta, yo también hacer un enmarcado en que en el mes de, por allá de septiembre, hace un año, septiembre de 2023, cuando se discutía para pedir el adelanto de participaciones y que se pedía una serie de obras costeadas, se proyectó o hicimos cuentas alegres en ese momento de una glorieta de 12 millones de pesos, si mal no recuerdo, ¿no? Después, el 10 de abril, se presentó un presupuesto de 17 millones de pesos de esa glorieta, que es lo que se autorizó y con lo que se proyectó que se iba a realizar. Alrededor del 30 de julio, se le asignaron otros 2 millones 200 para el tema de la línea eléctrica. Ahorita estamos aprobando un adendum del 25% de 4 millones 300 mil aproximadamente. Y el próximo punto, se van a aprobar otros 3 millones para la construcción de los muros de contención. O sea, hoy La Glorieta cuesta 26 millones 941 mil pesos, en números cerrados 27 millones de pesos. Si lo comparamos con lo que se dijo hace un año que iba a costar, está saliendo 124% más caro, o sea, más del doble. Si lo comparamos con los 17 millones iniciales, ya vamos en 54% más el costo de esa, o lo que se le ha invertido La Glorieta. Que estoy de acuerdo en que se haga La Glorieta, claro que sí, pero lo que creo es que hay que echarle una revisión a nuestras áreas de proyectos y en nuestras áreas de planeación. O sea, están errando en el 54% de un presupuesto. Y si lo comparamos anteriormente con el 124% de la proyección. Por más que escarbemos y salgan cosas erradas al escarbar, como se dicen, creo que el margen de error es demasiado grande. Hoy La Glorieta cuesta 27 millones de pesos. Yo por eso me voy a abstener en este punto. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidor Ramón. Gracias. Solamente nada más para aclarar, presidente, compañeros, compañeros, regidores, que mi voto va a ser también en abstención, ratificando básicamente los argumentos que ya mencionó el regidor Francisco. Muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor Oscar. Bueno, yo voy a hacer un poquito de historia hacia atrás de los montos autorizados. En el monto de más de dos millones de pesos, recordar que fue una obra que en su momento iba a ser comisión, lo que era el retiro de las líneas eléctricas. Y al no tener tiempo, o no tener el tiempo, o no concordar los tiempos de ellos con los de nosotros, se requirió hacer esa obra complementaria. En el caso de esta ampliación, que se va a hacer por más de tres millones de pesos, el principal motivo es no afectar a los pedidos colindantes de privados, que si los afectamos, tarde o temprano vamos a tener que pagarles más. Entonces, se puede hacer el monto a invertir mucho más caro. Entonces, todo es previniendo. Entonces, igual, cuando se hacen los estudios de mecánica de suelo y todo eso, pues se presume que puede salir. Pero ya cuando se inician las obras, prácticamente se saca detalle. Entonces, son los ajustes. Igual, en cada una de las ampliaciones que se han hecho, se entregó la información donde se ampara todo lo que está pidiendo. O sea, no son inventos, prácticamente. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Bueno, nada más entonces aclarar. Primero tema de las participaciones federales, que son un recurso que llega al municipio no como una aportación o como una dadiva federal, sino por ley, en función de los impuestos que pagamos. Desde aquí entonces no es una aportación del gobierno federal, lo que les llega como participaciones federales, sino es la retribución de lo que del municipio se eroga. Una pequeña parte de lo que pagamos de impuestos. Y en el tema de los incrementos de obra, bueno, ya lo mencionó el regidor, que se ha mencionado en muchas sesiones, pero lo voy a volver a mencionar. Pues era más fácil hacer lo que hacían las administraciones anteriores, que era no hacer nada. Si no hay ningún otro comentario, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y 3 abstenciones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos de la crisis fiscal 2024 de 860.340.155.01 pesos a 864.683.022.66 pesos moneda nacional. De igual manera, se autoriza la ampliación presupuestal para el pago del atendón equivalente al 25% del monto total de la obra denominada Construcción de la Glorieta para el mejoramiento de una intersección identificada como un punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario dar lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura para que primero se autorice la realización y ejecución de la obra denominada carga y retiro de material producto de la excavación y construcción de los muros de contención en carriles de vuelta a la derecha en el ramal Yagualica y en el ramal de ingreso a la avenida Donaldo Colosio, de la cartera federal número 80 hacia el centro de la cabecera municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 3 millones 26 mil 100 pesos con 84 centavos en una nacional con cargo a la partida 612, edificación no habitacional con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024. Segundo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano o Obras Públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de la obra en comento de conformidad con lo señalado en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Adelante. Ciudadano Regidor Oscar Ronelas Martín, Presidente de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas en Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, comentar que el objetivo de esta obra es construir muros de contención en los carriles de vuelta a la derecha, ahí de la Nueva Glorieta, buscando principalmente con estos trabajos afectar lo menos posible a los terrenos privados que colindan con la misma obra. Mencionar que este proyecto consiste en la construcción de 150 metros lineales de muros de contención en los carriles que ya se mencionaron, que son al ingreso a la Colosio viniendo por la carretera Federal 80 y la salida hacia Yagualica, además de trabajos de carga y descarga a carrera de material para dejar limpio el sitio. Es cuanto, Presidente. Gracias, Regidor. ¿Alguna observación o comentario, Regidores? Adelante, Regidor. Buenas tardes nuevamente. También en este punto yo quiero hacer una anotación. Estos son los tres millones extras que hablaba en el punto anterior y el día martes que se planteó en la comisión, no sé si recuerden que yo cuestioné, que yo preguntaba cómo vamos a aprobar tres millones si no se había hecho un incremento en el presupuesto de tres millones. Y el tesorero aquí, Presidente, que no me dejará mentir, me dijo que no había problema, que había cuatro millones en obra pública, libres, y que se iba a utilizar. Y hoy se convoca a las cuatro y media, media hora antes de esta sesión para hacer una reprogramación de presupuesto de tres millones para poder asignarle a esta obra. O sea, no había dinero en obra pública. Y lo que me preocupa es que viendo la reprogramación, que lo podemos ver a fondo en el punto barrio número tres, o sea, se le está quitando 200 mil pesos a deporte, 100 mil pesos a unidades deportivas, 100 mil pesos en articultura, y empezamos a ver recortes en todas las dependencias. Acá veo también que en informática hay un recorte de 300 mil, hay otro recorte de un millón en Hacienda, en promoción económica también se le quitan otros 70, a ojo de buen cubero. Entonces, pues nada más informar que esto es lo que está pasando, ¿no? O sea, no hay recurso en obra pública, como se comentó, se recortan todas las dependencias y se le asignan tres millones más a una obra que representa el 17% de lo que dijo que iba a costar. Esa sería mi aclaración para la ciudadanía. Es cuanto, por eso me voy a abstener. Gracias, regidor. Efectivamente, ¿alguna otra observación o comentario? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias en contra. Gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda en la siguiente... Perdón, tres abstenciones. El acuerdo queda en la siguiente manera. Se autoriza la realización y ejecución de la obra denominada carga y retiro de material producto de la excavación y construcción de los muros de contención en carriles de vuelta a la derecha en el ramal de Agualica y en el ramal de ingreso a la avenida Luis Donaldo Colosio de la carretera federal número 80 en el centro de la cabecera municipal de conformidad con el dictamen presupuestado. Presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 864 millones 683 mil 22 pesos con 66 centavos a 867 millones 593 mil 469 pesos con 0.05 centavos en una nacional conforme a lo descrito en su dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario regidor, es una ampliación presupuestal por 2 millones 910 mil 446.39 pesos para llegar a la cantidad de 867 millones 593 mil 469.05 pesos. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano. Están de acuerdo a aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorice la presión del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 864 millones 683 mil 22.66 pesos a 867 millones 593 mil 469.05 pesos moneda nacional conforme al dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la creación del proyecto denominado Construcción del Muro Aparente de Ladrillo de Lama en el cementerio de la Delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Menos Jalisco, por la cantidad de 1.659.526 pesos con 13 centavos moneda nacional. Segundo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de dicha obra de conformidad a lo descrito en el artículo 27 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con los Mismos y o el artículo 43, facción tercera de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios. Tercero, se autorice la ampliación por la cantidad de 308 mil 365 pesos moneda nacional con cargo al proyecto 67 adscrito a la Dirección de Protección Civil con cargo a las partidas especificadas en el dictamen respectivo. Asimismo, se autorice al municipio de Tepatitlán de Menos Jalisco recibir en donación un camión de bomberos 2014 marca Ford y un camión de pasajeros 2014 marca Ford donados por el Club Rotario pagando al municipio únicamente los impuestos de derechos de importación así como la realización de una aportación al proyecto del Club Rotario. Cuarto, se autorice la ampliación por la cantidad de 300 mil pesos moneda nacional con cargo al proyecto 59 adscrito a la Dirección de Relaciones Públicas lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para los gastos que genere en virtud de la realización de la sesión solemne con motivo del cambio de administración. Quinto, se autoricen las ampliaciones presupuestales siguientes ampliación número 66 por la cantidad de 17 mil 500 pesos moneda nacional adscrito a la Dirección de Protección Civil lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para completar el pago del camión motobomba. Ampliación 68 por la cantidad de 500 mil pesos moneda nacional adscrito a Tesorería y Hacienda Municipal lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para realizar el reintegro a la empresa Biopapel SADCB por el cobro incorrecto. Ampliación número 69 por la cantidad de 124 mil 755 pesos con 26 centavos moneda nacional adscrito a la Jefatura de Festividades lo anterior para en virtud de la recuperación del seguro por daños a terceros contratado para el núcleo de la feria y contar con la suficiencia presupuestal para el pago de daños. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Regidores, como mencionas, son varios puntos en el primero y el segundo. Ya hemos platicado en diferentes comisiones de servicios públicos municipales sobre la situación del cementerio en la Delegación de Capilla de Guadalupe. Ya con este discurso ya se va a poder trabajar en lo que menciona la... la ejecución y supervisión de dicha obra. Construcción del muro aparente de ladrillo de Lama en el cementerio de la Delegación. De repente los nombres que les dan. Después, para Protección Civil, hablamos por ahí de otros dos vehículos 2014 que se están logrando gestionar para seguir ampliando el parque vehicular de... en este caso de Protección Civil y Bomberos, por ahí que se está gestionando para poder continuar con las gestiones y adjuntar esos vehículos mencionados al parque vehicular del municipio. A la Dirección de Relaciones Públicas para llevar a cabo las sesiones solemnes mencionadas y las ampliaciones presupuestales mencionadas 66, 68 y 69. Si alguien tenga alguna pregunta o comentario, regidores. Adelante, regidor. Buenas tardes nuevamente, para que no me extrañen los que se van. No se preocupen, no lo extrañamos. Todo bien, o sea, de estas ampliaciones, todo bien, todo chido, pero... Yo no entiendo la razón de los 300 mil pesos para una sesión solemne para un cambio de administración. Cuando acabo de mencionar que recortaron 100 mil pesos en cultura, 100 mil pesos en las unidades deportivas, creo que las unidades deportivas necesitan inversión, y hoy venimos aquí a ponerle 300 mil pesos a una sesión solemne por el cambio de administración. O sea, yo creo que esto, si es un exceso, todos los demás puntos estaré de acuerdo, pero me abstendré por este punto que me parece que no es necesario. Es cuanto. Gracias, regidor. Aclarar que en el punto que menciona es para contar con suficiencia presupuestal. No se menciona que se van a gastar los 300 mil pesos, sino que para que la partida tenga una suficiencia presupuestal, como en cada administración se realiza un acto solemne. A lo mejor el regidor no lo considera así, pero hay regidores que van a entrar, que merecen una sesión solemne a la altura de Tepatitlán. Lo que es. Y los demás puntos, bueno, ya quedaron aclarados. ¿Alguna otra observación o comentario? Gracias. Si no hay más comentario, despido, levanten su mano. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y dos abstenciones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, las ampliaciones presupuestales respectivas, así como recibir en donación un camión de bomberos en los términos del dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales, mismas que a continuación se describen, transferencia número 176, delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 168 mil 280 pesos para poder realizar el certamen de belleza Capilla de Guadalupe 2024 y los festejos de la delegación. La número 188 es de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 70 mil pesos monedas nacional. Se solicite para la compra de PTR para fabricar anaqueles para el área de registro civil y lámina para fabricación de portón del área de reciclaje. La número 189 de la Jefatura de Servicios Médicos por la cantidad de un millón 165 mil 547 pesos para dar suficiencia presupuestal y poder realizar los pagos para especialistas de laboratorios y reembolsos del personal del municipio. La número 190 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de tres mil 500 pesos se solicita para la compra de Tepetate para la reparación de los patios de los rastros de conejos y rastro municipal. La 194 Dirección de Hacienda y Tesoría Municipal por la cantidad de un millón 361 mil 633 pesos con 33 centavos. Esta se solicita para registrar los intereses cobrados de las participaciones adelantadas. La número 197 Coordinación Administrativa Taller por la cantidad de 764 mil 122 pesos. Esta se solicita para garantizar la continuidad de las aportaciones y evitar interrupción que puedan afectar al desempeño general del área. La número 200 es de la Jefatura de Patrimonio por la cantidad de 35 mil pesos y esta se solicita para la compra de seis microondas, cinco frigobares y una hidrolavadora y una aspiradora para la dependencia de seguridad pública. La 201 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de 6 mil 786 pesos para la compra de piso de caucho para la instalación de los juegos en la plazoleta de los Tepetates. La siguiente es la 202 y es de la Jefatura de Patrimonio por la cantidad de 12 mil pesos y es para la adquisición de los artículos del lactario por una estufa eléctrica, un frigobar y un horno de microondas, un dispensador de agua, un cambiador para bebé. La número 205, Dirección de Hacienda y Tesoría Municipal por la cantidad de 7 millones 893 mil 638 pesos, moneda nacional para la dependencia de sindicatura en el pago de honorarios para notarías, avalúos, catastrales y comerciales para convenios de convento y colegio de la delegación de Mezcala, así como algunos predios a favor del municipio para la dependencia de servicios médicos en el pago de especialistas de laboratorios y hospitales de convenio. De dirección de proveeduría para el pago de combustible para el término de la administración y para la dependencia de maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales para la compra de asfalto, para el mantenimiento de vialidades en el municipio y sus delegaciones. Y la última transferencia es la 209 de la Dirección de Protección Civil por la cantidad de 23 mil pesos para la compra de cuatro baterías para los desfibriladores. Es cuanto, presidente. Es a R. Gracias, secretario. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Adelante, regidor. Con su permiso, presidente. Yo nada más hacer nuevamente una acotación en la transferencia 194. La transferencia 194 dice un millón 361 mil pesos para registrar los intereses cobrados de las participaciones adelantadas conforme a lo siguiente. Esas participaciones que se pidieron, que se dijo que no era un préstamo y que no había deuda, pues se están tomando de la amortización de la deuda para cumplir con los servicios financieros bancarios. O sea, que sí nos costó ese adelanto de participaciones un millón 361 mil pesos. Nada más como acotación es cuánto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Comentar, regidores, que eso se mencionó desde hace casi un año, precisamente, el costo-beneficio del adelanto de participaciones donde se demostró financieramente el beneficio del adelanto de participaciones que seguramente será un ejercicio que todas las administraciones deberían de hacer en todos los años por venir por bien del municipio de Tepatitlán. ¿Alguna otra observación o comentario? Gracias. Si no hay más observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y dos abstenciones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto barrio número uno. Con gusto, presidente. Puntos varios. Primero, escrito de la fracción del Partido Independiente por parte del ciudadano regidor Ramón González González sobre el asunto relacionado al oficio suscrito por el presbítero José Guadalupe Prado Guevara enviado a todos los integrantes de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de fecha 9 de agosto del presente año en relación al Camino de los Mártires ubicado en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Ramón González González. Tiene gusto la voz. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros regidores. Bueno, antes de comentar concretamente el punto y bueno, por ser la última sesión ordinaria que tenemos en este ayuntamiento pues no quiero dejar pasar por desapercibido el agradecer la atención a todos ustedes presidente municipal, regidores la atención que han tenido hacia su servidor y agradecer pues a los ciudadanos también el que nos hayan dado esta oportunidad de participar en este ayuntamiento. Muchas gracias por todo y bueno, ya entrando al punto que agendé por lo menos hay cuatro sí veo cuatro aquí que van a estar los próximos tres años también pues ya desde ahorita que anoten esta pequeña tarea a desarrollar a desarrollar este en la próxima administración municipal. Bueno, como se decía este yo poco he participado aquí o he comentado este tema en relación con lo que conocemos como el camino de los mártires porque muchas de las veces digo, como yo he estado participando desde el inicio básicamente en este proyecto y luego pueden decir que es un un proyecto mío que es mi camino ¿verdad? cuando en verdad bueno, pues es un es un camino de todos los ciudadanos en muy particular de los tepatitlenses uno de los pocos caminos que tiene en historia de los pocos caminos que llegan o llegaban a la ciudad de Tepatitlán este camino este camino tiene antecedentes muy muy claros este dentro de lo que es de lo que es los archivos los archivos del del municipio tenemos antecedentes desde 1869 aquí en el ayuntamiento que este camino era el que utilizaban conocen nuestros padres abuelos bisabuelos etcétera para llegar a Tepatitlán que nos conducía desde aquí hasta León Aguascalientes etcétera ¿no? entonces tiene tiene historia este camino algo que no hemos valorado yo creo que nosotros como parte del trabajo de un gobierno municipal es rescatar esa memoria histórica entonces este es un aspecto importante el por qué se trató de rescatar este camino se inició con estos trabajos de rescate del camino desde el 2009 por iniciativa del padre Guadalupe Prado Guevara desde el 2009 iniciamos a hacer gestiones de alguna manera con algunos colindantes y aquí en el en el ayuntamiento también siendo presidente municipal don Miguel Franco ahí se le planteó lo vio muy bien apoyó para hacer el levantamiento de ese de ese camino levantamiento topográfico y bueno con los vecinos porque este camino estaba ya invadido ya tenían algunas partes en las que estaba ya algunos alambrados que no se permitía básicamente ni el paso se había construido ya alguna línea de energía eléctrica por medio camino y se gestionó para que se cambiara a un lado en esto nos ayudó mucho en paz descanse don Alfonso don Alfonso González sigue se platicó con él y estuvo totalmente de acuerdo en esto que les estoy planteando sobre todo ahí cerca de lo que hoy es el seguro social en esa zona entonces eso nos motivó pues para seguir trabajando eso es en cuanto al aspecto histórico pero también si lo manejamos del punto de vista turístico este camino era un camino de recreación que utilizaban los tepatitlenses para irse los fines de semana todavía hay gente mayor que hacía esto los fines de semana lo recorrían de aquí a San José de Basarte lo que hoy conocemos como la villa era el paseo de los fines de semana de las familias de aquí de Tepatitlán que se de alguna manera se truncó ese proyecto porque se utilizó durante muchos años también como basurero municipal la parte más alta de este camino que el proyecto para terminar para cambiar con ese basurero municipal se inició en paz descanse en la administración de Rigoberto González Martínez y con su servidor donde conseguimos el lugar para depositar la basura el lugar donde actualmente se está depositando fue en gestiones que se hicieron en esa administración precisamente para este ir este declara escombrado no sé qué palabra utilizar este camino y sobre todo porque era una fuente de contaminación muy fuerte para Tepatitlán cuando se incendiaba sobre todo entonces es un aspecto importante que también debemos debemos tomar nosotros en cuenta este camino tiene pues ahí las huellas a lo mejor hasta ensangrentadas de algunos de nuestros antepasados en el empedrado que pocos empedrados encontramos creo aquí en el municipio con esa calidad que se tiene en la parte de aquí más alta del camino ahí por donde estaba el basurero entonces es importante que rescatemos eso el mamposteo que está ahí que se hizo este en administraciones también muy antiguas verdad para que pueda un camino agradable donde la gente fuera a caminarlo como ya lo decía y hoy en día pues podemos hablar también de un proyecto ecológico nosotros cuando iniciamos también con este proyecto hablábamos de un parque lineal un proyecto ecológico era un camino en el que no teníamos que molestar básicamente a nadie porque era un camino público que se podía utilizar con algunas islas le llamaban en ese entonces en los proyectos donde la gente pudiera aprovecharlo todavía los fines de semana el ir allá convivir con la familia cosa que bueno no se ha logrado hasta ahorita todavía se puede rescatar mucho se puede lograr el salir adelante con este camino que repito sería muy importante seguirlo rescatando como un patrimonio de Tepatitlán como un patrimonio histórico en ese en ese sentido bueno este el otro aspecto que desde luego este ahí pues influyó mucho el padre Lupe Plado desde luego como un camino de espiritualidad y de espiritualidad para hacerlo como un reconocimiento a nuestros héroes a nuestros mártires esos mártires que derramaron su sangre que dieron su vida para que nosotros hoy en día gocemos de libertad porque muchas de las veces cuando hablamos de los mártires la mayor parte lo relacionamos con la libertad religiosa pero gracias al trabajo que hicieron se rescató la libertad no solamente religiosa sino la libertad de reunión la libertad de asociación la libertad de imprenta porque vivieron en una época en la que esas libertades estaban coartadas en nuestro país y que hoy en día pues están muy actuales que necesitamos seguir tratando de rescatarlas esos son algunos antecedentes pues que pudiéramos hablar el por qué la importancia de este camino los diferentes monumentos que se han hecho a lo largo de este camino han sido con aportaciones de ciudadanos con colectas con rifas con limosnas en las que algunos hemos participado se han invertido algunos millones de pesos en los monumentos que ya existen a lo largo de este camino y bueno para concluir concretamente el último oficio que nos presentó el padre Lupe Prado y de acuerdo con el nuevo proyecto de obras en este camino se ha tenido que remover por lo menos tres ermitas que se habían construido y la petición concreta y es la tarea que les dejamos presidente municipal y a quienes van a estar en el próximo ayuntamiento en el próximo cabildo es que nos ayuden a reubicar esas ermitas que se reubiquen así como han sido que ser removidas que se reubiquen en lo que ahora se está dejando como el camellón municipal esa sería la petición muy concreta ojalá y si pueda llevarse a cabo con esto con los trabajos del ayuntamiento de antemano una vez más pues muchas gracias por esto y si alguien no conoce bien este proyecto pues los invito para que lo conozcan creo que para Tepatitlán es algo mucho muy importante en los diversos aspectos que yo les he comentado muchísimas gracias a todos muchas gracias regidor Ramón comentarle que con todo gusto revisamos lo que lo que menciona la reubicación de las ermitas que se menciona que falta creo que son tres las que mencionan el oficio que hace falta de reubicar yo creo que con todo gusto podemos revisar y ver el lugar más conveniente que determinen ahí mismo otras se pudieron conservar debido a que ya como lo saben hay partes en donde sí se respetó lo que era el derecho de vía y ahí las ermitas pues no hubo necesidad de reubicarlas en las partes donde lamentablemente hay afectaciones pues sí pero se pueden reubicar de la mejor manera como se acuerde y yo creo que no hay ningún problema en los demás puntos mencionados también en la solicitud que había presentado el padre y yo solamente quiero reiterar también este licenciado lo que en su momento se mencionó si no me equivoco fue en febrero o antes cuando se mencionó sobre que este proyecto no limita a que en el futuro pueda hacerse como bien lo están solicitando para que se rescate el proyecto original que está marcado por ordenamiento territorial de los 9 metros una vez que las invasiones pues sean solucionado el tema de las invasiones y el camillón se puede ampliar sin ningún problema al proyecto original este proyecto no limita a que se haga como se estipuló de forma original una vez que esté ya solucionado o liberado el tema completo del derecho de vía simplemente lo que le da es la seguridad vial a todos los usuarios que lo transitan ya está bastante avanzado seguramente en los próximos voy a hacer el próximo mes según lo que le falta a la obra para que ya esté concluido y ver la colocación de las ermitas pero es para la seguridad vial en este caso de los usuarios sin embargo en el futuro si se logra de nuestra parte seguir trabajando en eso en el tema de las invasiones si se logra liberar el derecho de vía completo insisto este proyecto no limita a que se haga el proyecto original muchas gracias licenciada de igual forma por su trabajo y por el trabajo de todos los regidores no sé si alguien tenga alguna otra observación o comentario entonces está de acuerdo este regidor Ramón digo que daría como un punto informativo su punto vario muchas gracias pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a vario número 2 con gusto presidente punto 2 de varios petición de la fracción del partido acción nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias para que se autorice habilitar como recinto oficial frente a la presidencia municipal con domicilio Hidalgo número 45 de esta ciudad el próximo lunes 30 de septiembre del año curso a las 18 horas para llevar a cabo la sesión solemne para la toma de protesta del ayuntamiento 2024-2027 es cuanto presidente muchas gracias secretario efectivamente regidores como mencionó el secretario el próximo lunes 30 de septiembre se propone a las 6 de la tarde frente a presidencia municipal con domicilio Hidalgo número 45 llevar a cabo la sesión solemne para la toma de protesta del ayuntamiento entrante 2024-2027 no sé si alguien tenga alguna observación o comentario adelante regidora Mireia buenas tardes con su permiso más comentario en relación a este punto no me gustaría hacer otro comentario de otro tipo y aprovechar el espacio si se puede no me quisiera ir sin agradecer se acerca el momento de decir adiós y para mí es importante agradecer cuando yo acepté este gran reto nunca imaginé con lo que yo me iba a ir de aquí yo me voy con una gran satisfacción y me gustaría responder una pregunta que me han hecho a lo largo de estos tres años la pregunta que mucha gente me ha hecho es tú que estás haciendo en la política hoy la respondo y les digo estoy aprendiendo entendiendo comprendiendo el funcionamiento de la administración pública siempre había estado del otro lado de la moneda y solo criticaba y me quejaba sobre el actuar del gobierno pero eso no resuelve nada hoy me voy con una percepción distinta hoy entiendo que hay mucho que hacer que si hay funcionarios con buena voluntad y lo importante que se vuelve la participación ciudadana y eso nos toca a todos todos somos ciudadanos sentarte en esta silla implica una gran responsabilidad ojalá quien viene a ocupar esta silla lo haga con la convicción de servicio actúe de manera objetiva y no subjetiva que no olvide que el municipio de Tepatitlán es grande no solo por su cabecera sino por sus delegaciones agencia comunidades rurales y que gobernar para todos los tepatitlenses es no olvidarlos y esta administración deja un gran precedente al respecto los grandes proyectos se logran desde el trabajo en equipo la solidaridad y la empatía y cuanto más desfuerces mayores serán los resultados gracias a todos los ciudadanos por confiar en una servidora gracias a los funcionarios públicos de todas las dependencias de este gobierno por atenderme gracias regidores secretario síndico por su apoyo gracias presidente por creer en mí y confiar en los proyectos que presenté muchas gracias a todos es cuanto muchas gracias regidora algún otro comentario regidores si no hay ningún otro comentario les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial frente a presidencia municipal con domicilio en Hidalgo número 45 de esta ciudad el próximo lunes 30 de septiembre del año en curso a las 18 horas para llevar a cabo la sesión solemne para la toma de protesta del ayuntamiento 2024-2027 le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a barrio número 3 con gusto presidente punto 3 de barrio petición de la fracción del partido revolucionario institucional por parte del ciudadano regidor gerardo pérez martínez integrante de la comisión de hacienda y patrimonio quien presenta un dictamen para que se autorice la transferencia presupuestal número 210 de la dirección de hacienda y tesorería municipal por la cantidad de 3 millones 26 mil 101 pesos mona nacional para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra denominada carga y retiro de material producto de la excavación y construcción de muros de contención en carriles de vuelta a la derecha en el ramal Ayahualica de conforme conforme al dictamen adjunto es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor gerardo pérez martínez tiene luz a la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todos los compañeros regidores pues como lo dijo el señor secretario esta es una transferencia que solicita parte de tesorería por la cantidad de 3 millones 26 mil 101 pesos de los cuales de las partidas que cuentan ustedes la información que se les hizo llegar hace momento y en la comisión pues son varias partidas a las cuales se le está haciendo una reducción lo comentaba regidor francisco hace un momento todas esas pues irán a la número 615 esta todas estas descuentos que se hacen a estas partidas y es a la partida de construcción de vías de comunicación del proyecto 22 del recurso 10 mil 124 presidente muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra en contra regidor gracias se aprueba por 13 votos a favor dos abstenciones y un voto en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la transferencia presupuestal número 210 de la dirección de hacienda y tesorería municipal por la cantidad de 3 millones 26 mil 101 pesos para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra denominada carga y retiro de material producto de la excavación y construcción de muros de contención en carriles de vuelta a la derecha en el ramal de Agualica conforme al dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a barrio número 4 con gusto presidente punto 4 de varios petición de la fracción del partido morena por parte de la ciudadana regidora susana jaime mercado integrante de la comisión de hacienda y patrimonio quien presenta un dictamen para que primero en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 502 2010 diagonal 2012 de fecha 3 de febrero del año 2012 se autoriza la celebración del contrato de usufructo temporal a título oneroso que celebran las ciudadanas Gloria Casillas González y María Dolores González Guzmán y el municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco que tiene como objeto el usufructo temporal a título oneroso hasta por la cantidad de 300 mil pesos en una nacional y con una vigencia de 99 años esto sería del 15 de septiembre del año 2024 y hasta el 14 de septiembre del año 2123 ya nos daremos de dos superficies la primera de 1.708.35 metros cuadrados y la segunda de 1.306.26 metros cuadrados que serán destinados como servidumbre de paso para la línea de impulsión a la torre de oscilación y línea de gravedad de la torre de oscilación del acueducto dicho acueducto es del salto a Tepatitlán segundo se autoriza elevar a escritura pública el contrato de usufructo temporal oneroso y tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Susana Jaime Mercado tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con permiso compañeros presentamos el presente punto de acuerdo en los términos que ya expuso el secretario general muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 502 guión 2010 diagonal 2012 se autoriza la celebración del contrato de usufructo temporal a título de oneroso que celebran las ciudadanas Gloria Casillas González y María Dolores González Guzmán y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco que tienen como objeto el usufructo temporal a título oneroso que será destinados como servidumbre de paso para la línea de impulsión a la torre de oscilación y línea de gravedad de la torre de oscilación del acueducto El Salto a Tepatitlán de conformidad con el dictamen presentado no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 27 minutos del día 19 de septiembre del año 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho cuerpo de ilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día de mañana 20 de septiembre del año 2024 a las 13 horas en el recinto oficial para esta sesión en la plazoleta de los depetantes de esta ciudad gracias a todos y buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias a todos y buenas tardes Gracias.